El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato desechó ayer la denuncia que presentó el Partido Revolucionario Institucional en contra del Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Estatal, Diego Rodríguez Vallejo, por la presunta utilización de programas estatales a favor del PAN. También desechó otra en la que el DIF estatal fue señalado por haber entregado despensas, aparentemente para favorecer a candidatos panistas. La decisión fue tomada durante la sesión de este órgano colegiado celebrada este miércoles. Ambas oficinas gubernamentales se les acusaba de vulnerar el principio de imparcialidad en el manejo de recursos públicos y la difusión de propaganda gubernamental, esto en periodos prohibidos por la norma electoral. Igual que al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, el implicado en el caso del DIF era su director, José Alfonso Borja Pimentel. Esta queja se consideró infundada y fue desechada. La denuncia contra CEDESU fue interpuesta luego de que se revelara en un trabajo periodístico que un funcionario de la dependencia, Héctor Ortiz, utilizaba la oficina de enlace de una diputada federal panista, Elizabeth Vargas, para ofrecer empleo a nombre del PAN con recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social. Igualmente que en el caso del DIF, el tribunal determinó que la acusación es infundada y no impuso sanción alguna. Este caso está siendo investigado también por la Secretaría de la Transparencia del Gobierno del Estado, pero hasta este momento no se sabe que haya avances en esa línea de investigación. Solo se tiene la consecuencia, Ortiz Torres, el empleado de CEDESU que incurrió en estos hechos, fue despedido de la dependencia, por lo que la sanción que podría quedar pendiente sería una inhabilitación. Sobre esto ya hubo una reacción del Secretario de Desarrollo Social, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. ¿Ya les habrá dado algún avance la Secretaría de Transparencia y Remisión? No, no hemos tenido notificación alguna, no hay notificación. ¿Usted no ha tenido contacto tampoco con...? No, la información que nos pidieron se fue entregada y fue todo lo que tenemos. Estamos en espera de que nos notifiquen. ¿Más o menos en cuánto tiempo les notificarían? No, habría que preguntar la transparencia, no tenemos ni idea.